Info de la temporada 48 de Clash Royale, skins de torre de pase de batalla. Bárbaro roquero este bárbaro tratara de que dará como una furia a las tropas tanto como del enemigo como a las tuyas y no es como tal una tropa, estructura ni hechizo. Las cartas potenciadas serán bárbaros, lanza fuegos aunque no lanza fuegos artificiales lamentablemente, gigante noble que es muy noble y Larry Bob. Ahora emotes insanos de la temporada, aunque en mi opinión yo creo que el mejor podría ser el del rey esqueleto roquero como el del golem que tuvimos. Tienda de temporada que quería mencionar que ahora una temporada dura, 35 días lo suficiente para conseguir un campeón de la tienda. Información del pase diamante, aunque esto solo le servirá a los millonarios de Estados Unidos por obvias razones. Pero en fin, ahora los estandartes de la temporada incluyendo el animado del pase diamante que para nada cuesta medio riñón. Y última skin de torre de la temporada, gracias por ver, comenta cuál fue tu parte favorita del vídeo, se agradece, chao y que tenga buen día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!